¿Quién es Dorian Herrera? La pareja del magistrado de Jesús Ociel Baena Saucedo. La Fiscalía Estatal sostiene la versión de que Dorian Herrera fue quien atacó a Ociel Baena. Este lunes, le magistrado de Jesús Ociel Baena Saucedo y su pareja, Dorian Daniel Nieves Herrera, fueron hallados sin vida en un domicilio en el estado de Aguascalientes. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Aguascalientes, Nieves Herrera fue el responsable del ataque al provocarle el final a Baena y posteriormente a sí mismo. Dorian Daniel Nieves Herrera, de 37 años, era originario de Aguascalientes, pero se presume que vivía en la Ciudad de México y sostenía con Baena una relación sentimental desde hace tres años. En las redes sociales, de quien la Fiscalía Estatal señala como presunto culpable, se aprecian fotografías de viajes que había realizado. El último de ellos en compañía de Ociel, en el estado de Oxaca. De su faceta como abogado y de cuando se dedicaba al modelaje. Ocupación que lo llevó a participar en Mr. Model México, el certamen antesala de Mr. Internacional. En sus redes sociales, las fotos de Nieves eran mayormente solo. El fiscal Jesús Figueroa precisó que no hubo otro implicado en las muertes de estas personas. De acuerdo con los hallazgos hemáticos, la cronología de los hechos y lo que pudo apreciarse en una cámara en la parte exterior del domicilio.